A esta hora exactamente son las 8 y arranca esta oportunidad que nos regala pues todo lo poderoso, porque tienen que ser razones muy poderosas para que hoy yo pueda presentar un artista al que quiero, al que respeto, al que admiro, al que tiene una carrera y una trayectoria que es orgullo para todos nosotros. Claro, está detrás de los acordes de esta guitarra y usted lo va a conocer cuando arranque oficialmente un show que no va a tener cortinas, que no tiene maquillaje, que es una conversación muy real, muy en serio, muy de verdad. Yo le invito a que usted se quede conmigo, a que usted comparta, a que usted disfrute de este programa que no solo se ve en Facebook, que no solo se ve en YouTube, sino que también está siendo transmitido a través de Mega TV, Canal 22. Aquí arranca Carlucho en las 8, presentado por estos patrocinadores. Este programa es presentado por Presidente Supermarket, Paraíso Tropical, Art Dental Studio, La Familia Multiservice, Estrella Medical Center, La O Group of South Florida, Miami Estudio VIP, La Fortuna Joyería, Puncana.com, El Sembrador, Seminario Creando Riqueza, Naranja Piña Gelato y Rappi Rappi. Ahora sí, ahora sí me toca el momento de una presentación de este invitado. Pero empezó de muy pequeño, empezó con un sueño y empezar con un sueño y continuar con ese sueño, vivir con ese sueño y vivir para ese sueño, pues merece todo el respeto del mundo. Baby Loren, está con nosotros hoy. Gracias. Gracias. A ti. Arranquemos por Ismaelillo. ¿Cómo vino? Por una selección de voz, por una selección de linduras. Porque tú eres un tipo lindo. Tú eres lindo de chama. ¿Tú eres arrebatador de merienda o arrebatador de novia? Gracias, Carlos. Tú también te luces muy bien. Sí, ahora. Ahora. Pero los tipos como tú, los que me quitaban las meriendas. Cuando yo estaba en la merienda para quitar. Dime, ¿cómo arranca la historia de Ismaelillo? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, en realidad la música en mi casa era algo natural. Porque mi abuelo era un poeta tremendo y todos los domingos había Guateque. Mi papá también... ¿De qué parte tú eres allá? Cienfuegos. Cienfuegos, la perla. La perla del sur de donde nace el grupo Ismaelillo. Claro. Y bueno, para nadie es un secreto que era la agrupación infantil más importante del país. ¿Tú eres tercera generación? Tercera generación. ¿De qué generación seré yo? De la cero. Yo soy la... Coño, qué feo comentario tuyo. Bueno, pero en fin. Y es verdad. Y ahí en Ismaelillo pues empiezas a desarrollar tu interés por la música. Pero tú no te quedas en un solo instrumento. Tú paseas una pila de instrumentos. Es decir, que a ti te da lo mismo bailar pegado que hacer el amor con otro, ¿no? ¿Cuántos instrumentos? Esta entrevista pensé que era seria, pero bueno. ¿Serio esto? Acuérdate de traerme lo mío. Esta 8 es una maravilla. Le he pedido un sándwich y me dijo, ahora te lo traigo. Cuéntamelo. Te felicito porque me encanta el espacio. Sí. Muy dinámico, muy rico, muy natural. Y muy de la 8. Y muy de verdad. Sí, sí. Además con gente en vivo que es lo más importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Aprovecho esta oportunidad que me da, Loren. Usted también puede venir y participar con nosotros en cada grabación. Y puede pues también optar por los premios que nuestra producción ha preparado para usted. ¿Sabe que viniendo al show usted puede ganar pues la oportunidad de llenar un carro en Mercado Presidente? Completamente gratis. ¿Sabe que puede viajar con Pumcana.com viniendo a nuestro show? ¿Sabe que también puede ganar un diseño de sonrisa viniendo a nuestro show con Art Dental? ¿Puede ganar taxes completamente gratis de la familia Multiservi? Es que puede ganar tanto que inclusive puede ganar la oportunidad de compartir con un artista tan grande como Baby Loren. Que hoy está con nosotros. Gracias. Gracias. Cuéntame entonces, a ver. Bueno, era un sueño para mí, como para muchos niños que amaban el arte y la música, poder ser parte de un proyecto tan importante como Esmarillo. Y verdaderamente una vez, la primera vez que vi la oportunidad fue la primera vez que sentí que la vida no es fácil, que a veces te pones obstáculos. Van a la escuela a hacer una prueba de actitud y como yo tenía, venía de una familia de infusional, tenía algunos problemas de conducta y cosas así. ¿Tú eras malo? Ábrete ya, si ya estamos al lado de acá, no importa. Ya ni te van a anotar en la pizarra, ni te van a hacer repítelo en la libreta. Sí, yo creo que lo que pasaba en la casa yo lo reflejaba en la escuela. Ya. Y, bueno, por supuesto, yo fui primero que levanté la mano cuando dijeron que iban a cantar a los unos para estudiar arte. Ok. Y todo el mundo se anotó y la profesora dijo, él no, ¿por qué no se porta bien? Porque no te portabas bien. Sí. Ya. Sufrí cantidad de eso, llegué a la casa muy deprimido, por supuesto, todo el mundo en el aula y en la escuela hablaba de que yo voy a tocar ese sofón, yo voy a tocar trompeta, yo voy a tocar... Y, bueno, ahí me habían tronchado esa oportunidad y, bueno, mi papá se dio cuenta de que yo estaba un poco triste y me llevó directamente a la escuela. Cuando llegué a la escuela me hicieron una prueba de actitud y entre 25 alumnos cogí el primer lugar en prueba de actitud. ¿Tocando qué? La prueba de actitud es prueba de oído, de entonación, de ritmo... Ah, ya. Y, bueno, pues me dieron la oportunidad de empezar a estudiar trombón, fue el primer instrumento que estudié. No te creas. Sí. ¿De la vara? El de la vara, empecé con la vara. Yo no te veo trombonita. Sí, pero sí, le doy un poco. Ya. Y, bueno, por supuesto, el piano complementario, que forma parte también de todo el estudio. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía nueve años. Mira tú. Mamá quería que yo fuera bailarín a los nueve. ¿Y qué pasó? No me sirvió el tutu. Y para que tú veas, la vida no me ha dejado bailar, pero me he puesto cada bailarina en mi vida, que es una maravilla. Estoy feliz. Lo complices. Oye, entonces, ¿me dejas el trombón? Sí, no. Quería estudiar guitarra y se me hizo un poco difícil, no me daban en la plaza. Era el único alumno de trombón que había en la escuela y no querían que yo me cambiara. ¿Alguien te decía, por ahí viene el trompeta? Sí. No, 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 el trompón. Imagínate, el instrumento era más grande que yo. Era bien pequeño. Tenía que caminar siete kilómetros todos los días con ese aparato que me pesaba cantidad. Era un trombón ruso. Siete kilómetros para ir a la escuela y para regresar a mi casa. Ya. Pero la verdad que la música era mi pasión. Empecé a estudiar guitarra solo con mi papá. Me regaló una guitarrita. ¿Y empiezo sin tocar guitarra? Sí, aficionado. Me regaló una guitarrita. Tocaba cuando tomaba y tocaba todos los días. Y me regaló una guitarrita y empecé a enseñarme las primeras notas. Y yo increíblemente terminaba la escuela. De ahí iba a ser el deporte. Mi hobby actualmente son las artes marciales. Y después... ¿Cómo las artes marciales, hermano? ¿Qué tiene que ver la música con las artes marciales? Es un arte. ¿Tú eras en la época de Bruxelles League y todas esas cosas? A ver, vamos. Me gusta, me gusta. Mentira, ¿verdad? Sí, sí. Pero es carácter, judicio, ¿qué cosa? Arte marcial es mixta. ¿Todo? Sí. Bueno, tengo cinta negra. Yo rosado. Cinta negra. Pero bueno, en la música... ¿Tú sabes que una vez, aquí hablando entre nosotros, una vez en mi casa querían que fuera a judoka, a gente de esas cosas, y me compraba un kimono. Y entonces había un lugar que en el Vedave se llamaba Parque José Martí, donde daban judo. Y yo nunca llegué ahí. Yo cogía el kimono y me ensuciaba en un jardín. Te lo juro por lo que hará. ¿En serio? Te lo juro por la vida de mis hijas. ¿Pero qué? Tenía miedo de ir ahí. Lo más grande de una vez es que he llegado a la casa y contaba, oh, hoy estuvimos dando hipón. Acabé, acabé. Y un día mi papá dijo, bueno, ¿y cuándo es la competencia? ¿Y cuándo es esto? Y se apareció y preguntó para mí y dijeron, hombre, ni ha venido aquí nunca. Y le tuve que contar a papá que lo mío era el palé. Bueno, vamos, que el de la entrevista lo estuviera entonces. Esto es tremendo. Bueno, pues yo todos los días, hay un par que se fue, se llama José Martín. Y Ismaelio ensayaba en el segundo piso. Y todos los días, cuando yo terminaba el deporte, me iba con mi guitarrita, visualizando y soñando que un día iba a poder tocar con ellos. Después de judo, artistas. Sí. Es decir, que primero los tiraban contra el piso y después, karate. Y bueno, increíblemente, estuve casi un año sin faltar, mira esto, sin faltar, cada tarde, yo estaba dos horas solito en un banco. En la guitarra. Con la guitarra, tocando como si estuviera con ellos. Pero no te sientas mal. Yo jamás practiqué karate. Y te puedo decir, suki, mikosuki, ikau dachi, te puedo hablar de senkusuachi, te puedo, pero porque lo leí, me preparé, jamás me he fajado con nadie y todo, y tú querías la guitarra y yo karate. Así que las dos horas que tú soñabas con ser artista, yo quería ser Bruce Lee. Mira lo que es la vida, para que tú veas. Y entonces, ¿cómo se da? Me aprendí todos los temas, solito de abajo, siempre soñando con la oportunidad. Ya empecé a hacer amistad con los muchachos antes de subir a los ensayos y un día faltó guitarrista. Ah, esa era la tuya. Y dije, yo puedo tocar, ¿sabes? De atrevido, siempre he sido muy atrevido cuando quiero algo. Y, sí, pero tú, ¿cómo? ¿Te sabes los temas? Me lo sé todos los temas. El maestro se echa a reír, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a probarte. Increíblemente, llevaba un año practicando. ¿Cómo se siente cuando un maestro te dice, vamos a probarte? Se siente mucho nervio, porque... A ver si tú sabes. Sí, está soñando con algo durante un año entero y de pronto llega el momento, ¿no? Y tú te sientes muy seguro antes que llegue ese momento, pero cuando... Sí, pero cuando estás ahí... Las manos me temblaban, me sudaban. El lado entra. El re lo pone mal, yo sé. Pero, increíblemente, ese fue el día que clasifiqué y me quedé para siempre. ¿Tú crees que ese tiempo como siendo niño y, además, estando en ese afán de querer lograrlo es lo que te lleva luego a convertirte en un productor que te lleva a hacer temas con medicada, con gente de zona, con los más exitosos que hoy hacen música internacional? Eso, ese comienzo de ese joven que soñaba con artes marciales, que se trabajaba con una guitarra, que se aprendió los temas y que está en este mundo, porque si el de la guitarra hubiera estado ahí, a lo mejor nunca hubiera tenido la oportunidad. Sí, así es. Pero la verdad que si yo no hubiese estado todos los días, no hubiese podido tener la oportunidad ese día que él faltó. Por eso yo creo que... Hay que estar. Hay que estar. Y confiar, visualizar y tener fe. Yo llevo parado en esta esquina casi tres meses. ¡No! Esto lo iba a hacer María Elvira Salazar, lo que no ha venido. Yo le dije a esta gente, caballero, si no vienes, déjeme meterme a mí y entré. Hermano, ven acá. Y lo primero que haces ya cuando, es decir, cuando ya emprendes carrera, cuando ya quieres tomar camino, ¿qué cosa es? Tú das más para tipo bonitillo, qué sé yo, música romántica, pop, el carajo. ¿Cómo tú te metes por el camino ese del bate y el pelotero? Bueno, me fui para La Habana. Rojita estaba haciendo la orquesta, de las tantas que hacía. Claro. Y es verdad que Rojita hacía tantas orquestas porque se le quedaban los músicos o... No sé por qué, pero es verdad que siempre estaba audicionando para hacer orquesta. Rojita y Eloisa, que era su mani. Mira la vuelta que da la vida, hermano. Qué viejo usted. ¿Y tú estabas ahí? Bueno, yo me monté en... ¿En un avión? Los amarillos. Avión. Los amarillos. ¿Tú acuerdas de los amarillos, no? Que tenía la tablilla. Eso. ¡A La Habana! Lo que pasara, lo que pasara. ¿En qué te fuiste? En un camión. Ya. Me monté en el camión, llegué a La Habana con Henry. Nunca olvido mi colega. Tocaste a Sofón. Iba muy seguro. De hecho, había anunciado en la casa, abandoné el grupo Ismaelillo. Me voy porque yo estaba seguro que yo iba a llegar ahí. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 16 años ya. Pero no tenía a nadie en La Habana. Nunca había ido a La Habana. No sabía cómo era La Habana. Me lo imaginaba de una manera y después me la encontré a otra. Sí. Ahí en La Habana viajé y dije, bueno. Ah, pero es una zona buena. Sí. En la zona de la terminal no es tan buena. Claro, ¿cómo no va a ser buena? Ahí está la esquina de Chupi Chupi. Yo sé perfecto de dónde vamos a hablar de esa zona. Montes y Cienfuegos. ¿Quieres que te hable de esa zona? Aquí la gente se olvida cuando llega aquí. Aquí la gente dice, ¿esto qué es? Quesocrema, nene. Quesocrema. Claro que sí. Bueno, cuando llegué a Rojita ya tenía un guitarrista. Ya tenía un guitarrista. Y bueno, ahí habían dos opciones. O te virabas para la terminal del tren y regresabas en el lechero. ¿Tamalo? O te quedabas ahí, pero ¿dónde? ¿A dormir dónde? ¿A hacer qué? Y esos fueron los minutos que yo recuerdo más difíciles de mi vida porque era o entras a la terminal y te montas en el tren y regresas de donde venías que no querías estar porque tenía muchos problemas en la familia y además mucha pobreza también. ¿O qué vas a hacer? Y esos minutos donde mi colega me dice, ¿alguien se va el tren? Le dije, ¿tú sabes qué? Yo no me voy a montar en ese tren. ¿Ya todavía cogí el tren? Yo me quedo aquí. Tenía 25 pesos cubanos, una mochilita con dos mudas de ropa. Era lo que tenía. Y cuando se empezó a hacer de noche empecé a sentir un poco de miedo porque estás solo, eres un muchacho joven, no conoces a nadie. Bueno, me tocó dormir unos cuantos días en un banco, ahí se quita, pero cambiaba en menudo. Me recuerdo mi comida era un pan con croquetas y un refresco que vendía, que no sabía nada, pero iba estirando ese dinerito y comía eso todo el día. Oye, chico, y siendo tú un tipo lindo, ¿por qué no te fuiste a la casa en té? No, no, no te da... Tuve muchas propuestas ahí. Cuando yo vivía en Cuba, había un lugar que se llamaba... ¿Tuviste propuestas? Sí. ¿Para que tú veas? Lo que tú no querías... Es que tú decidiste no dormir arropado. Porque ahí había gente que decía... Mi sobrino vino a ver si en fuego. Sí. ¿Tú sabes eso? ¿Cómo no? La casa del té era un lugar que agrupaba a personas que tienen preferencia por otro... Otra preferencia sexual. Yo tomé té. Ay, Lili. ¿De dónde tú piensas que yo conozco a Eduardo António? El té que no tomas, pero eso fue antes y de niño no se vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos a hablar en serio. Entonces, ¿te la jugaste en el parque? ¿Hasta cuándo? Bueno, empezaste llamadas por teléfono y sí tenía muchos colegas que estaban en la arena. ¿Tenías celular? No, eso era... ¿De medio? De medio, de medio. ¿Te respondieron a la primera, a la segunda, a la tercera? Era difícil, no había celular. Tenías que conseguir el número a ver si encontrabas a alguien. Increíblemente, un colega que estudiaba en la arena me dijo, hay una señora en playa que quiera hacer un grupo. Una orquesta de sábado se está buscando un arreglista. Dame la dirección. ¿Tú había arreglado para aquí? Sí, ya arreglado bastante. Sí, con... Y venía con una preparación ya bastante grande en los instrumentos y... Me recuerdo que la primera vez que monté la guagua llegué al paradero porque no supe dónde bajarme. Ok. Regresé, finalmente... ¿Iba para la playa? Para la playa. ¿Qué cogiste? ¿Cierto? ¿32, 32, 12, 64? Yo creo que era la... No me acuerdo de la... Qué lindo este exilio, cómo hace olvidar las guaguas. Sí, es muy importante. Yo en 22 años no me olvidé jamás de las guaguas. Yo me subí en uno y no me bajé que tres días. ¿Entiendes? Pero nada, ya ella no es la mamá de los hijos. Óyeme, ¿y entonces? Llevo y me dice... Bueno, yo no tengo nada. Yo lo que tengo es... El deseo y tengo algunos instrumentos. Ya. Y yo le dije, bueno, estoy buscando arreglista, pero tampoco puedo pagarte ahora hasta que... Qué lindo. Hasta que esto arranque. Yo le dije, me parece bien, pero yo no tengo dónde vivir. ¿Y te digo? Yo tengo una barbacoa ahí, si quieres te puedes quedar y te puedo poner un colchoncito y bueno, imagínate, del parque a la intemperie. Ok. Al colchoncito con la barbacoa. Oye, usted estaba en una sui, maestro. ¿Barbacoa? Cuando bien me acosté en ese colchón, dije, ahora es cuando es. Guau, qué alivio. Increíblemente, bueno, se logró hacer la orquesta, no pasó nada con ella. ¿Y qué orquesta era? Se llamaba Mercedes y Soche, pero nunca... ¿Cómo? Mercedes y Soche. Ah, ¿tú eras el de Mercedes y Soche? No sé cuál es la orquesta. Oye, y... No, bueno, se quedan mal, coño. No pasó nada, no pasó nada con eso. Ya, y de ahí entonces... Pero conocí mucha gente, Randy Marcos empezó a ir a los ensayos, la gente empezó... ¿Ah, Randy era de Mercedes? Ahí conocí a Randy porque vivía cerquita de donde se ensayaba. Ya. Y creo que la gente empezó a hablar. Hay un muchacho que arregla, que se enfoca, hace buenos arreglos. Me acuerdo de Azúcar Bank, que era un grupo de chicas. Ok. Me empezaron a contactar para que yo le arreglara, le compusiera canciones. Y empecé a hacer muchas amistades, la verdad. Y entonces choco con cubanos en la red, Osmel. Ok, claro. Y bueno, me pidió que fuera a grabarle un piano. Y cuando yo encontré, porque lo difícil de hacer una orquesta era que si te ibas del bajo se jodió el ensayo. Sí. De la batería no llegaba, no había ensayo. Claro. Era muy difícil, como no había dinero, no había trabajo, la gente se iba. Cuando yo encontré la computadora, ¿sabes? Que de mi mente a las manos, de las manos al teclado, del teclado a la computadora se quedaba ahí. Haciendo background para hip hop, para rap, que son los que usaban. ¿Haciendo música tú? Música, como productor. No cantaba todavía. Sí, tú eres, es decir, en gran medida tú eres culpable de todo esto que ha pasado. Sí. Hasta un punto. Sí, no. Después lo hicieron hasta un punto. Tú tenías buena intención. Esta gente no te entendieron. Esta gente no te entendieron. Oye, despega, coge y de eso vamos a seguir hablando. Pero antes, tengo preguntas para ti. Preguntas que salen al azar. ¿Sabes qué? Este, esto es un poco, a ver, conocer la historia, que quede plasmada, que suba, pero también es hacer preguntas que salen al azar. ¿Te gusta jugar? No. No. ¿Nunca has jugado? Si el banco eres un apostador. Sí. Porque apostar un banco, una babacoa y terminar arreglando. Sí. No saliste handyman porque Dios es grande, pero tú veas lo que la digas. Primera pregunta, aquí está, mira, dice así. Dice, se comenta que eres bueno con el bate. Estoy terminado. A ver. Espérate. Te ríes con un alarre delante de mí. Porque yo soy más de jugarle en las cuatro esquinas con la pelota de goma a la mano. ¿Me entiendes? A ver, bate. Qué orgullo los bateadores. ¿Eres buen jugador de pelota? No. ¿Nunca jugaste pelota? Muy poco. Si te dieran una base a escoger cualquier primera, segunda, la mascota, Ketscher, Phil, Center Phil o banco. ¿Te gusta tirarla? Sí. ¿Conocen la ensalivada? No. ¿Nunca supiste la ensalivada? ¿Te gusta más el tenedor o el knacketboard? El tenedor. El tenedor. Para comer. Es lo que te gusta porque tú no sabes de lo que te estoy hablando. Ok. Si estuvieras en un web y te mandan a hacer Skidplay, ¿qué harías? No sé de qué me estás hablando. ¿Viste? Que ahora con el pantalón rosado eres más pájaro tú que yo. Segunda pregunta, Loren, aquí va. Venga. Antes de esa pregunta, ¿has tenido problemas con artistas? A ver, todos los artistas hemos tenido problemas con artistas. Ahora, ¿has tenido más problemas que aciertos? ¿Te llevas mejor con muchos artistas o peor con muchos artistas? Me llevo mejor. ¿Tienes muchos más amigos que gente no enemigo? ¿Pero gente que no se ve bien contigo? Sí. ¿Por qué tú piensas que nacen los enemigos en el arte? ¿Por la competencia? ¿Tú no crees que los enemigos nacen cuando uno triunfa? ¿A partir del triunfo? Por supuesto. ¿Tú no crees que si tú fueras un perdedor no tendrías enemigos? No, por supuesto. ¿Tú no has visto que los que pierden la gente dicen ¡Ah, pula! No pasa nada. Y lo quieren cantidad. Triunfa para que tú veas. Hay gente todavía que va en el carro y pone a la mujer del pelotero y dice Vamos a la otra. Venga, tira preguntas. Venga, mira. Dice esta musicalmente que es un clan. Porque yo aquí en la 8 espérate que no terminaba. Aquí en la 8 yo sé lo que es un clan. Un séquito. Una banda. Una pandilla. Pero musicalmente que es un clan 537 sin el insurrecto. Que ahora está atravesando Oye, que eso quiero que que no quiero que hagas quita la pregunta un momentico. Quita la pregunta. Cuando uno va a hacer un proyecto con alguien lo mira en el instante pero no mira al futuro. Todos hemos tenido problemas. Cuando tú ves el presente de ese pasado que fue muy exitoso ahora ¿Cómo tú lo miras para atrás? Oye, con pena con no debía haber hecho esto o ¿Cómo tú lo ves? No, con cariño. Así todo. Veo las partes positivas de la historia. Porque siempre van a haber cosas negativas. Forma parte de la vida. La vida es positiva y negativa. Depende en qué tú quieras vivir, Carlos. Pero tú se lo hubieras dado aún sabiendo que iba a decir ¿Cómo te arreglo esto? Porque tú no tienes que darle nada a nadie. Vamos a la pregunta. Mira, ve lo que dice. Musicalmente que es un clan 537 sin el insurrecto que bueno, que ahora está atravesando una situación legal por un tema de violencia en una gasolinilla ¿Qué pasó? ¿Se insultó con el precio de la gasolina? Porque como está el precio de la gasolina cualquiera mata el día. Por eso me compré un carro eléctrico. ¿Tienes un carro eléctrico? Sí. ¿Cómo lo manejas? Es decir, tú te enchuflas para... ¿Cómo tú te recargas, mi hermana? Yo tengo mi manera pero no me enchuflo todavía. No quiere decir que mañana me dé un cablazo pero ¿cómo tú lo haces? Porque quiero decirte cuando llegas a un parqueo que no hay para conectar el chucho es decir, ¿con qué electricidad? ¿Cuál es tu voltaje? Yo el chucho... 110, 220, no, 220, 220. ¿El carro tuyo es grande o chiquito? Mediano. ¿Cuando carga camina bien? Muy bien. ¿No has sentido alguna vez que te has quedado sin la carga? No. ¿Siempre has llegado a tu destino? Sí. ¿Llegas al final feliz? Oh, Dios. Y la gente que va contigo también. Qué bien. No me digas la marca del carro porque no se anuncia aquí pero cuando se acaba esto dime. No por mí, es que tengo una gana que cualquiera que vaya conmigo me diga eso y llegué feliz. Porque a mí casi siempre tú sabes lo que me dices. ¿Ya? ¿Ya? Se me queda sin batería antes de llegar al destino. Te le pido que no se vaya porque tengo mucho más que conversar y quiero que mucho más podamos compartir en Carlucho en la 8 a las 8. Ahí va. Descubre el regalo perfecto con los descuentos exclusivos de la Fortuna Joyería para el Día de San Valentín. Expresa tu amor con elegantes piezas que perdurarán para siempre. Aprovecha nuestras ofertas especiales para que este día sea aún más inolvidable. Haz brillar tu amor con la belleza eterna de la Fortuna Joyería. Un año entero trabajando, la familia pidiendo, tú tratando de cumplir y llegó ese mes donde realmente te toca relajarte. ¿Qué hacer? Yo tengo Pumcana.com Una gaviota que te puede llevar a volar a donde tú quieres vacacionar. Viaja conmigo con Pumcana.com Estamos de vuelta y bueno, ya vio a nuestro próximo invitado, así que espero que esté con nosotros. Nos puede seguir en estas redes sociales. Le pido, le imploro, le suplico que se convierta en suscriptor de nuestro canal, que pueda usted pues formar parte de esta familia en YouTube y por supuesto que pueda seguirnos también en Facebook, en nuestras redes sociales. Así que vuelvo con el... ¿A quién te digo que iba a cantar? No, quiero oírte cantar a ti. Yo no canto por una sola razón. Quiero que Alexis siga cantando. Les anuncio que vamos a tener a Alexis Valdés en próximos programas. ¿Para qué es la guitarra, maestro? No, quiero probar tu oído. A ver. ¿Mí? Tu oído, tu oído. Sí, lo único que quiero probar es el carlucho de ti. No me gustaría probar más nada. Pero deciste que las pocas cosas que me funcionan bien en el oído. Hablando de funcionamiento... Bueno, vamos a probar lo que tú dices, Loren. Coño, la entrevista era mía. ¿A ustedes no se les puede dar un chance? Qué lindo beso le ha dado el Joker a su esposa. Qué bonito. Qué lindo este lugar donde surge el amor, donde nace... ¿Qué cosa quieres probar? No, no quiero probar nada tuyo, pero el oído sí me gustaría saber cómo funciona. A ver, yo te voy a tocar una melodía. Toca lo que tú quieras. A ver si tú la sigues pero cantando. Con cinta negra uno le deja tocar lo que decida. Yo te voy a dar la primera frase y tú la sigues. Ayer yo visité la cárcel del Zinzin y en una de sus celdas solitaria hasta ahí yo me la sé no puedo continuar porque voy a meter bambam. Súper, aplauso. Está bien, está bien, está bien. ¿Tienes alguna otra para mí? A ver, por ejemplo. Yo pienso que no sé qué no sé los altos las noces que me di... Pero eso es mi época. Qué lindo. No sé qué no sé los altos de marcha, así que... A ver, el público, público, público. Vamos. Y al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte No sé qué no sé los altos No sé qué no sé los altos de marcha, así que... Mira, tu esposa canta mejor que tú. Bueno, vamos a seguir con... No, pero clasificaste. ¿Pero qué horas, Carlos? No, para nada. Para nada que me acusan de llorar. A ver esta. ¿Se con la esa? ¡Se fomó la gozadera! A ver, a ver, a ver. Hay gente que confunde eso y eso es algo muy bonito de Martín. O sea, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. El silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Si yo no hubiera mantenido oculto esto Arellano no me hubiera resuelto y me hubiera tenido este show aquí con Fena. Oye, quiero... Quiero... ¿Dónde están? Yo más bien estoy oculto. Yo más bien estoy oculto. Oye, Loren, llega el momento del clan 537 arranca con el silencio recto se forma una explosión y hay un lugar en La Habana que cobra lo que nunca había cobrado en la puerta para ir a verlos a ustedes. Revientan ese lugar. ¿Cuánto ganaste esa noche? ¿Eh? ¿Tú te ríes todo? Sí. No. ¿Es verdad que te llevaste dinero en Java? No. A ver, el Joker no había nacido pero se dice que en latas de galletas dice que le dieron cuatro latas de galletas a cada artista y este se voceí. Eran pinochos de sal y llenas, llenas de silencio. Oye, y pasa un ave por el mar y luego cuéntame esto porque yo no estaba y yo lo que hago es enterarme. Se separan ustedes y entra el chacal. El chacal se metió en el medio de ustedes. ¿Fue el motivo de la separación? No, el motivo de la separación fue por el equipo. Habían otros intereses y bueno, como siempre sucede con los artistas jóvenes. Claro. Hay otras mentes que a veces se interponen y bueno, pues finalmente decidió el insurreto separarse. Ah, él fue el que se separó. Sí. ¿Y cómo, ya separando el mundo artístico, tú eres de separarte y volver con la persona? Llevo 16 años con mi esposa. No estoy hablando de eso. No, puedo hablar de separaciones. No, pero, tú das segundas oportunidades. Sí. Cuando uno da segundas oportunidades, lo da con miedo, lo da con temor. Después de saber que algo salió mal la primera, tú dices, me la juego. Ya estás preparado para que salga mal de nuevo. Sí. No te lastima si sale mal de nuevo. No. A mí me hace mierda. Sí. ¿Por qué? Porque yo también soy de eso, pero casi siempre me pasa mal. Y salir de ahí me cuesta un trabajo que lo más grande es el mundo. No, yo me preparo para lo peor. Sí. Y si sale lo mejor, pues felicidades. Tú le entras a un proyecto diciendo, si esto sale mal, pero lo piensas. Sí, porque todo puede salir mal en algún momento. En cualquier momento las cosas pueden cambiar. ¿Alguna vez pensaste que lo del insurrecto iba a salir mal por segunda vez? Siempre pienso que en algún momento las personas pueden decidir cambiar de opinión o hacer su proyecto de nuevo. ¿Tú eres de Cienfuegos o de Cecilia? Italia. Soy de Cienfuegos. Tú eres chichiliano, a mí no me jodas de nadie. Dime, ¿cómo entra Chacal en tu vida? Bueno, Chacal... A la vez de una canción, tú te enamoras de su música, ¿hay algún acorde que te rompe el camino y dice, por aquí voy? El Chacal iba al estudio a grabar como tanto. ¿De noche? No, de día. ¿Los artistas graban más de noche que de día? Depende de la artista. ¿Qué tú haces para que te baje? Es decir, ¿cómo luego... para que me baje la inspiración? No, no, yo no dije musa, lo dijiste tú. La inspiración, dije yo. Coño, yo por el borde y ustedes por el centro en lío. ¿Cómo haces para inspirarte? Yo siempre estoy inspirado, Pablo. ¿Sí? Sí. ¿No tomas para inspirarte? ¿No te das un trago? Sí, pero no creo que sea necesario. Eres fumador de tabaco. Me encanta el tabaco. De tabaco. Cuando compones, fumas tabaco. Sí. ¿Te lo suenas completo? No entiendo nada, ¿no? Mejor toca uno y yo pienso que creo que es un mejor acorde. Dime, a ver, tienes en tu casa de lo que has querido componer, tienes hojas que escribes hoy, la guardas, te la encuentras y empatas y terminas. Increíblemente, por ahí tengo a mi esposa y a mis hijos que son testigos, nunca he adquirido una canción. ¿Cómo? ¿Nunca la has ala? ¿Y cómo tú la amas? Empiezo la melodía y empiezo a tirar palabras en el micrófono y si me va a estar... Ah, pero lo grabas. Sí, grabo directo. Ya. Nunca, no tengo una libreta donde tengo canciones. Mentira, mamá. No. ¿No lo has anotado? No. Yo lo anoto todo. Inclusive, ahora la ropa que se compró el ir y la tengo anotada todo el gasto, todo lo... A ver, espérame, espérame, pero tú nunca has escrito. No. Por ejemplo, quiero hacer una canción como que te quería preguntar. Esto, de estos de la llevó con Fespa. La llevó la Fespa Azul. Sí. No, es que la Fespa de un llevó no debe ser blanca. Sí, pero eso es una canción con doble sentido donde estábamos refiriéndolo. ¿Te gusta el doble sentido? Sí. A la policía. Claro. Que era un carro blanco con la... Evidentemente, claro. La llevó la Fespa Azul era un doble sentido. ¿Alguna vez te montaste en... No, en la historia de... Ay, caramba. En la historia de hacerle segunda parte a esa canción? No. ¿Por qué hay canciones tú ya que tienen primera y segunda parte? Creo que hay canciones que la merecen. ¿Tú te sientes un cantante de Netflix que puede hacer una serie, es decir, primera parte, segunda parte... ¿Cuántos capítulos le harías una canción? Depende de la inspiración. Dejala ahí, tiene tres versiones. Yo también le he querido dejar ahí cuatro, cinco veces y se ha quedado conmigo en el mismo lugar. Le ha tenido que ir a recoger. Te pregunto, te pregunto, ¿qué canción tuya prefieres tú para ti en ese momento donde tú dices, me voy a descargar con esta? Una de mis canciones... Hay dos canciones mías que me gustan mucho. ¿Cuál? Una que tengo con December Bueno, que se llama Quisiera Volver. Y otra que tengo con este gran cantante, una voz increíble, con un rock down de los Richard. Claro, dime qué más. Yo te quiero preguntar, ¿hay alguna canción que no sea tuya que la sientas como tuya o que hubiera querido tú que fuera tuya? No. ¿Ninguna? A mí sí, bancarrota. Disfruto las canciones. Tengo mucho... ¿Ha estado pasmado alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Pero pasmado? Sí, mucho. ¿Bendito desayuno para comprar la muestra? Pasmado. ¿Has rentado la merienda? No. ¿Has mirado al cielo y has dicho, yo sé que voy a salir de esto? Sí, claro. ¿Era un hombre de fe? Mucha fe. Yo también. Tengo esperanza de salir con este programa muy bien, con un aplauso de esta gente muy bien. Pues estos mensajes estoy de vuelta con los lunes. Ya vengo. Abuela, ¿pero qué fue lo que te pasó? Un diente se me cayó. ¿Qué se te cayó? Un diente. Una tecla. ¿Pero tú estás tocando piano? Sí, piano, ni piano. Pero tengo la solución. Ni se te ocurra, abuelo. Mira al frente de que tú estás. ¿Cómo se te ocurre ponerte un chicle por un diente? Tengo que resolver. Que no. Estamos en Estrella Medical Center, donde si tienes Medicare te ponen los implantes completamente gratis. Ven conmigo. Espérate, espérate, que me encanta. ¿Eres de las personas que necesitan pues un tratamiento en tu dentadura? Estrella Medical Center te lo ofrece con cero costo. Voy pa' el baile. Que ya me arregle hierro. Voy pa' el baile. Estoy de vuelta. Preséntame, Loren. Tienes que empezar de las damas para acá. Mi hija, Sofía. Súper talentosa. Dibuja y pinta espectacularmente bien. Canta, tiene una voz hermosa. Bienvenida a Caiocho. Tienes 14 años. Mi esposa, Lola. Lola, ¿cómo estás? Mi hijo, David, el mayor. Ya. Tienes que ver esto. Ok. Y el más pequeñito, Chris. Es un artista tremendo también. Oye, una pregunta, Lola. ¿En qué tiempo se hace una carrera tan larga y tantos hijos a la vez? Esta producción no va a parar. Yo creo que ni yo misma sé tampoco. Ya, ya. Noche más negra y pesada. ¿Usted también camina por el mundo del arte? Sí, sí. Sí. ¿Y la comida cuándo se la va a comer? ¿Te ha hecho pruebas de colesterol y eso? ¿Sabes que puede estar? Sí, pero bien, ¿no? Sí, está bien. Qué envidia. No digo, no, para mí no, para la gente que está gorda. Pero nosotros bien. Cuéntame tú, Bella. El arte y la música. Ya. Y te pregunto, ¿la música que hace el señor te gusta? Sí. ¿De sus canciones cuál prefiere? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Esa es su preferida. La caperucita. La caperucita. La tuya, el lobo. Y quería preguntarte, Lola, quería preguntarte, ¿te enamoraron con alguna canción? Me enredaron con una canción. La enredaron. Testimonio. ¿Cómo? Eso queda para titular. ¿Saben cómo enredó Loren a la madre de sus hijos? ¿Cómo fue Loren? Mira quién va ahí la chica modelo Mira qué voz, qué cuerpo, qué cara, qué pelo Mira quién va ahí en mi caramelo Ellos a qué me matan que yo que no me muero. Llegó un momento especial. Permiso a la familia. Caballero, ¿cómo está usted? Bien. Es lo importante. Hay que decir que en este programa para poder hacer esta entrevista él me dejó claro quiénes son sus hermanos y el nombre de sus hermanos. Y aunque ya lo presentaron quisiera que usted lo hiciera. Su hermano, este que está aquí, ¿cómo se llama? Levi. Ok. ¿Su hermana? Sofía. Sofía. ¿Y su mamá, bueno, Lola? Lola. ¿Te gustaría ser como papá? ¿Y por qué no te cortas el pelo? Porque no quiere, ¿no? ¿Te gusta el pelo largo? Ya. Cuando vas a compartir con tus amigos, alguien te pide que cantes. ¿Te gusta cantar? Ya. ¿Quieres hacer un dúo? ¿Por qué? Yo sí. Ok, te entendí. Con el tiempo lo vas a entender. ¿Qué canción te gusta más? Es la chamba. La chamba. La chamba. Está la gente que te conoce mirándote, pero tú eres un gran artista y quiero escucharla. ¿El público quiere escuchar la chamba? Sí. Mira el aplauso que te da la gente, mira. Venga la chamba, suena. Vale. Venga, vamos. Vale. Mi primera chamba. Ahí, sigue. Mi primera chamba. Mi primera chamba. La chamba. Era cuando yo quería en la chamba yo me enamoré. Mira, pues tú te vas a la chamba. La primera chamba es el primer trabajo. Y en el primer trabajo se enamoró. Sí. ¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! Oye, tú sabes que yo estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de tener a toda a toda la familia. Y te pregunto, tener un padre tan exitoso y además un padre que no se pone viejo, ¿te cuentas? Es como un amigo mío que no se sabe, Claudio, que pone, no tiene ni una cana, ¿te das cuenta? A veces no te hace sentir como que tienes un socio en la casa, un amigo, un... Sí. Compartir con mi papá se siente como compartir. ¿Es buen socio? Sí, sí. ¿Te regaña mucho? No. ¿Ha llegado tarde alguna vez? ¿Eh? ¿Te has estado esperando cuando llegas? Es tu socio, ¿no? Ven, si vas a escoger para el regaño entre papá y mamá, ¿a quién escoges? Mi papá. ¿Papá? Sí. Ah, porque la pura es fula. Así me pasaba a mí. ¿A qué hora es lo más tarde que tú has llegado? A la escuela. ¿A la escuela es lo más tarde que has llegado? Loren, tú eres un hombre bendecido. Gracias. Porque esto no se logra mucho en el mundo de nosotros. Tener una familia unida, tener una familia bendecida y además con tanto amor para dar y para vivir. Así que ahora yo entiendo por qué tú no escribes las canciones, porque la mejor canción de tu vida es esta. Así es, amén. Oye, tú sabes que hace poco yo me quedé sin chamba. Por eso que estoy aquí vendiendo el desayuno porque no me miras y no te rías. Te quiero invitar para cada vez que tú tengas algo, vaya, que estés aburrido eso, vengas para la chamba mía y estés aquí conmigo. ¿Qué te parece? Ya. Dile a la gente, a esa cámara, no se vayan que ahora venimos con un regalo que le ha traído mi familia hagan lucha. Mete mano. Eso mismo es lo que decía. Ya venimos. Eso mismo, ese es mi tipo. ¡Aplausos! Ese es mi tipo. Ya está. ¿Por qué la vida me cambió? Porque conocí a Ardental. Porque quiero que tú como yo tengas la confianza, la seguridad de que Ardental es el lugar para que tu sonrisa sea distinta. No solo para sonreír mejor, sino para sonreír de verdad. Hola, soy la doctora Menéndez y desde aquí de Ardental Studio te voy a estar explicando qué pasó con Calucho. Los dientes estaban inclinados hacia adelante. Esta inclinación hacia adelante y hacia los costados hacía que la arcada luciera demasiado ancha. Y el resultado final pues era un diseño de sonrisa que no lucía estéticamente satisfactorio. Removimos toda esta circonia, estábamos hablando de porcelana, hicimos unos temporales que los tuvo por una semanita y el resultado final ahí lo ven. Trabajamos con Enrique de Smile by Enrique para lograr estos resultados maravillosos. Durante el mes de febrero si llamas pidiendo el diseño de sonrisa de Carlucho vas a obtener un 10% de descuento. Para sonreír mejor tienes que visitar Ardental Studio. Te esperamos. Ahora, escúchame esto. Espérame, espérame, esto es por aquí que hay que hablar de esto. Ponle abajo en el corazón de él. Esto es la vida. Esto es lo más, habla, habla tú. Nada, eso es un negocio que tengo con una amiga, pero es una tradición familiar. ¿Quién de la familia hacía esto? Mi mamá, mi abuelo. Ahí está mi mamá. ¿Tu mamá está aquí? Sí, sí, está allá. Y te pregunto, ¿esto es arroz amarillo abajo? Arroz amarillo, pollo, ¿Qué es eso en la casa? ¿Cómo tú estás así? Parece una placa andante. Yo lo estoy tocando por aquí, le siento las costillas, ¿cierto? Cuéntame, y la gente que quiere comer, bueno, ahí está puesta toda la dirección y por supuesto, ¿cómo se hace la reserva? ¿Cómo uno dice yo quiero? Llamando, comunicándose a la página que tenemos ahí en Instagram. Con un día de antelación es suficiente para hacer el encargo. Ya. ¿Cuántas bandejas de estas se hacen diarias? Depende. Bueno, los días de... Lo que se pida. Lo que se pida. ¿Quieres más menú? Ya, voy a preguntarte algo, bueno, hay más menú que usted lo puede ver, por supuesto, cuando entra a la página y todo lo demás. ¿A ti te gusta esto? Cuando lo hacen, tú no metes la cuchara y nada, ¿no? ¿Sí? Sí me gusta, así me gusta la gente, ¿verdad? Y tú, no te he dicho nada por el respeto, pero ustedes deberían ponerse, te digo, vaya, no por nada, pero no parece, con las canciones que canta papá, coño, cómo es lo que hace mamá. Loren, quiero, quiero tomarme un instante que estoy con tu familia y que estamos presentando en sociedad a todo el mundo, pues, este que es tu mayor logro, este es tu mayor premio. Así es. Te lo dice un viejo, al final, esto es lo que queda. Lo demás pasa, los aplausos pasan, las luces se apagan y esto es lo que queda. Hasta que no hay guerra viejo. Y este, este va a sacar la, te digo, las mejores canciones. Pero con esta canción de papá, mira, vamos a hacer este collage que vamos a presentar de Babylore. Aquí está, venga, suénalo. Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero, y mi alma ni la quiero, dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te dejo, dime qué más. Babylore. El mejor helado de esta ciudad lo tiene Gelato Naranja Piña, la más amplia variedad de sabores en un solo lugar. Gelato Naranja Piña. Buenos días, Carlucho. Bienvenido. ¿Qué te puedo ayudar? Yo lo que estoy buscando es, vaya, trabajo, lo que sea. Yo estoy pasándola duro ahora y quería ver si tú tienes algo para mí. Yo creo que tengo el trabajito perfecto para ti. No, no, no. Bueno, hermano, ¿esto es lo mejor que tenemos para ti ahora mismo? Estoy feliz con esto. ¿Y cómo es que tengo que decirlo? Bueno, aquí que no se te olvide, Gelato Naranja Piña. ¿Y el acto Naranja Piña? ¿Y el acto Naranja Piña? ¿Y el acto? Gelato Naranja Piña. Sabes que tengo la suerte de que los propietarios de este maravilloso lugar, que ahí está toda la información, y que mi productor me exige que diga el nombre correctamente. Little Havana Social Club. ¿Estoy bien? Aplausos a mí. Esta casa, pues, tabaquera, que es un lugar de eventos, que es un lugar para celebrar, que es un lugar para vivir, bueno, pues, nos hace el honor de, en este segmento, de prender el tabaco que tú puedas, pues, degustar de uno de sus tabacos, como usted también puede degustar de esta gran selección de habanos que tiene este lugar. La dirección es esta, el teléfono es este, y, por supuesto, se puede conectar con nosotros. Guau, qué belleza. Pero me dicen que tú también tienes el... Sí, te trajo un regalo. ¿Es mío? Sí, una sorpresa. ¿Para mí, digo? Sí. Sí. También tengo una línea de tabaco. Ah, ¿tú tienes tabaco? Sí. ¿Y qué te dio, es decir, qué te da por... En fin. Populores. ¿Cómo se llama? Populores. Populores. Viene de... Bueno, de las... De los populares. Ya. Como marketing creímos que es una palabra fácil de aprender y como tiene mi apellido, bueno, quisiera que lo probaras, es un tabaco cubano hecho en Nicaragua. Ok. Con un ojo cubano. Lo tenemos que poner aquí también. Me encantaría. Para que la gente lo pueda degustar. Me encantaría. No te da cosa que me quedo pensando. En este mundo tan competitivo que tienen ustedes realmente que hoy son enemigos, mañana son amigos, hoy se dicen una cosa que no te veo a ti mucho en eso, pero en fin. ¿No te da miedo que alguien diga me gusta ver cómo le doy candela a un populover y convertirlo en ceniza? Puedes intentarlo. Pero no lo logras. No. Bueno, pues nada. Me lo fumo y por supuesto que sigo con más. Me dice la producción... Tengo unas preguntas para ti. ¿Preguntas? Estamos aquí abiertos. Puse en las redes sociales que venía para acá y la gente me mandó unas preguntas para ti. ¿Para mí? Sí, tienes que... Eso está guardado. Tú me hiciste unas preguntas y ahora tienes que responderme las preguntas. ¿Qué preguntó la gente? Bueno, aquí dice ¿Por quién votarías? ¿Cómo, cómo, cómo? Escucha. A ver, pregunta que trae Baby Loren de sus redes sociales. Escuchen. Este es el único programa donde los invitados se convierten en entrevistadores. Aquí está. ¿Cuál es la pregunta? La primera es muy polémica y es política. ¿Por quién votarías en las próximas elecciones para alcalde? Esta todavía lleva humo. Ya la gente sabe por quién yo voy a votar y es por ti. Es por ti. Pon la otra pregunta. Loren, qué feo que tú hayas traído esto. Yo con el trabajo te invito a tabaco. Le acabo de robar a Fernando dos tabacos. Cuando se entere que hay dos tabacos ojalá que no me los cobre y en definitiva. Pero bueno, ¿por quién votaría para...? Es por ti. Voy a votar por ti. Lo juré. No tengo dioses. Dime, Carlucho, ¿alguna vez pensaste que algo tan duro se cayera? ¿Tú sabes? Yo sé, Loren. Que si alguna vez pensaste que algo tan duro se cayera. Era que tú llegas a mi edad. ¡No! Era que tú llegas a mi edad, Loren. Esto es un camino para la dirección que yo voy. Todo el mundo llega. Bueno, todo el mundo va porque no todo el mundo llega. Pero sí se cae. Tengo más preguntas para ti. No, yo no se cae. Ok. Esto decía yo a tu edad cuando era cinta negra. Dime, si mañana te enteras que se lo está dando a otro. ¿Cómo, cómo? Si mañana te enteras que se lo está dando a otro, ¿cómo se haría tu reacción? Si mañana me entero que se lo está dando a otro. ¿Qué cosa? Bueno, Loren, pero si yo te llevo a un suave aquí... No tan suave. ¿Por qué tú me recuestas las cuerdas? Mira, si yo se entero que se lo está dando a otro, yo llamo al otro y le digo no podemos ser los tres. Está bien, está bien. Coño, ¿por qué para qué te voy a engañar? Tenemos más preguntas donde ya estamos aquí. No, no, no. Lo que tenemos es momento para hablar de una de las cosas más bellas que yo sé en las cuales tú estás involucrado y es en tu fundación y es en la ayuda que tu fundación brinda a toda nuestra gente. Ahí es donde se separan los niños de los mayores. Ahí yo creo que es donde realmente los artistas pasan de ser artistas a convertirse en artista, en encontrarle un sentido a la fuerza y a la oportunidad que la vida nos otorga. Quiero que me hables de eso. Somos Esperanza, se llama nuestra fundación y esto nace, bueno, primero quiero hablarte un poco, Carlucho, esto viene desde Cuba. Desde Cuba siempre tuve esa necesidad y hay muchas fotos por ahí que a veces yo saco en las redes sociales que me dan muchas noticias de visitar a los enfermos en los hospitales, llevarle algunos juguetes a los niños que estaban con cáncer, cantarle canciones porque la vida se trata de eso, de poder dar, ¿no? Porque uno recibe muchas bendiciones y cuando eres bendecido pues tienes que también devolverle a la sociedad de alguna manera y ahora cuando llegó la pandemia pues me puse a dar clases online para sobrevivir porque nos quedamos sin pincha. Ok. Y bueno, me llamó un amigo mío se llama Dar y me dice yo tengo un niño muy especial que le encanta la música pero no le dan la oportunidad en ninguna escuela en ninguna academia y bueno, ¿será que es un poco hiperactivo? Tráemelo para acá y tuve la gran oportunidad de conocer a Ale uno de mis alumnos preferidos un niño muy especial que tiene una condición de displasia y por supuesto muchas veces lo limitan a las personas lo limitan a veces por sus condiciones algo que fue un error para mí yo creo que todas las personas pueden superar cualquier condición claro todo se puede hacer en la vida si te lo propones y le pones empeño y le pones fe y me inventé un método donde la idea no era enseñarle música sino que él disfrutara el arte que se sintiera bien y que fuera parte mediante un juego mediante ¿sabes? de que él sintiera que verdaderamente podía subí un video a las redes sociales increíblemente el impacto fue tan grande que me empezaron a contactar padres con niños con autismo con parálisis cerebral con síndrome de Down y bueno yo dije ¿y ahora qué hago? porque yo nunca he hecho esto no tengo la experiencia empecé a buscar información en internet llamar a amigos míos psicólogos analistas para que me dieran un poco de información de cómo funcionaba esto y empecé a probar nunca estudié esto que quede claro no tengo ahora tengo algunos cursos pero en ese momento no sabía nada y increíble como el impacto que tiene el arte en estos niños mejora sus habilidades motografinas la interacción con los demás la concentración eso levanta su autoestima porque muchas veces es difícil que y no son ellos somos nosotros como sociedad que estamos metidos dentro de una caja y todo lo que no esté dentro de esa caja pues a veces no lo aceptamos y para mí son seres muy especiales que tienen mucho cariño mucho talento muchas cosas lindas que da en la sociedad y aprendí mucho con ellos para mí era una terapia personal cuando yo estaba con los niños con autismo y ver el resultado por ejemplo tenemos el caso de William que tiene parálisis cerebral alguien que queremos mucho es parte de la familia increíblemente aunque tiene mucha dificultad con el habla hoy por hoy está cantando canciones de bebidores y eso es impresionante porque a veces los medicamentos y los tratamientos que conocemos no logran un resultado y de pronto el arte que para mí es mágico pues hace cosas increíbles tenemos un caso de un niño que no tenía contacto visual ni físico y mucho menos verbal y sin embargo con los títeres tiene comunicación y logramos tener contacto visual y contacto físico con él con los títeres es decir hemos encontrado cosas increíbles de niños que entran en episodios porque no logran expresar lo que sienten y sin embargo lo logran uno a uno por sesiones o es que van todos a la vez tenemos por sesiones y tenemos trabajo en grupos llenar un escenario y recibir aplausos esa es la razón de ser artista ser reconocido ese momento donde el niño se va y tú ves lo que tú hiciste sea en sesiones pequeñas o sea uno a uno a la diferencia de esos grandes escenarios que tú has probado nacional internacional qué sé yo cuando lo pones una balanza ¿cómo te llena? yo podría decir que encontré mi camino porque sí he disfrutado mucho las bendiciones del público el éxito que hemos tenido en 20 años de carrera activos pero verdaderamente yo sentía que todavía estaba buscando algo y esto ha llenado ese vacío verdaderamente si lo pones en una balanza por eso la gente me dice ¿por qué Loreno estás sacando canciones? ¿por qué no estás en los escenarios? y es que estoy tan concentrado en este proyecto disfruto tanto de este proyecto que siento que no debo distraerme con otra cosa el otro día dije en una entrevista algo que te voy a regalar que me regalaron a mí he tenido la suerte en la vida de conocer a mucha gente más que importante gente seres humanos tú sabes que la vida te pone en el camino y tú dices esto a mí no me toca en fin me pasa igual que con las mujeres y y compadre quieres que te diga la verdad hablando con don Francisco dijo algo que luego lo vi puesto pero yo tuve la oportunidad de escucharlo de él si quieres ser millonario jamás aplique para ser maestro porque los maestros no se hacen millonarios lo que pasa es que la gran diferencia entre un millonario y un maestro es que el maestro va a tener mucho pero mucho más en su alma que cualquier millonario así es porque el maestro va a tener la oportunidad que alguien le diga profe se acuerda de mí yo soy el niño que usted ayudó este es mi esposa este es mi hijo y ese es mi nieto y se va a sentir entonces mucho mucho más reconfortado que el tipo que dice ese es mi edificio así es entonces yo creo que está por un camino maravilloso y el día que la gente lo supiera y quería que la gente sepa que para hacer eso hay que ser mucho más que un artista hay que ser un ser humano y el don de gente y el de ser ser humano eso no tiene eso no tiene comparación pues gracias a Dios tenemos nuestra sede una academia de arte y de música que no solamente enseña música sino prepara a seres humanos usando el arte para regalarle algo positivo a la sociedad en una sociedad donde está tan complicado todo como todo muy complicado se ha desvalorado los valores están por el piso mi hermano que bonito que las redes sociales se conviertan en esto también verdad y que uno pueda tener un programa con cuatro cámaras que venga la gente que uno pueda hablar y coño y hablar de cosas tan bonitas que hacen los artistas también porque voy a esperar a que tú te caigas que tú metas la pata que te digas una mala palabra a que tú te drogues a que la policía para convertirte en noticias coño si tengo la oportunidad de tener cámaras si tengo la oportunidad de tener un público mira los artistas cubanos también hacen cosas así y son cosas grandiosas y son cosas que merecen también el aplauso y el respeto de todo el público Dios te bendiga Dios te bendiga oye por ahora no hay concierto por ahora no hay concierto no hay concierto ahora estás enfocado en esto ok en este tiempo que te queda yo tengo una canción que quisiera grabar tú tienes auto ¿cómo se llama? auto bueno tú tienes no para ti tengo un programa si lo tienes si lo tienes es que mi suegra está loca por grabar mi suegra bueno fue mi suegra fue soprano de la winera una grande gritaba en el pasillo Lilita y yo le dije bueno ¿por qué no lo hacemos? así que me parece una paravilla si no tienes nada de concierto y yo quiero hacer dúo con ella tú la trajiste al mundo y ahora yo cargo con las dos es algo que quiero hacer Lore estamos lo mismo las bendiciones del mundo para ti que todo lo bueno esté contigo te agradezco mucho esta entrevista y creo que el público la va a agradecer mucho y ojalá que exista mucha gente que quiere recoger las grandes y lindas cosas que hacen nuestros artistas y de eso te lo muestras gracias Dios te bendiga gracias nos vemos en el próximo capítulo de Carlucho en la 8 siempre en nuestras redes sociales desde el corazón de Jaya Lía para mostrarte para enseñarte para hablarte del gran premio que tiene la familia porque es para ti si haces los taxis con nosotros Rosa cuéntalo tú aquí tenemos el Mercedes 2024 del año como lo pueden ver y ya está listo para que sea tuyo ven a hacer los taxis y estás participando desde ya y mientras más clientes nos traigan tenés más opciones de ganar este carro escúchame bien llevo muchos años entregando premios con la familia Multiservice no sé por qué me huele que el ganador sale de esta oficina así que anota la dirección que está en pantalla toma el número y entra por la puerta preguntando por Rosa que es igual que saber que tu premio viene con flor Rosa de la familia Multiservice y Mercedes oh que maravilla para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario creando riqueza en este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple Facebook Netflix Amazon nuestro próximo seminario creando riqueza será el próximo 10 y 11 de febrero puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855-289-6285 seminario creando riqueza punto com presidente supermarque presidente escúchame bien que ahora el mercado presidente la banana está en especial 4 libras de banana 1 dólar llegó a presidente el king gourmet aceite 100% que tú tienes que llevar el precio 96 osa 5.98 en especial muslo de pollo con encuentro 10 libras 5.58 solo en mercado presidente paleta de cerdo fresca 1.18 la libra en mercado presidente en especial lo puedes encontrar en mercado presidente 12 rollos 3.98 o un hijo para toda ocasión oye como lo piden las mujeres realmente como lo gastan las mujeres se acabaron los trapitos de cocina aquellos que tenía abuela se acabó aquel pañito que tenía mamá desde que el jumbo existe papel toalla al precio que lo tiene presidente todas las damas los quieren tener en casa 1.98 el rollo aquí me gusta darte este mensaje mira como está la estiva esperando por tiempo que 20 libras es 8.98 rico arroz rico así lo tiene presidente el más rico de este pueblo a 8.98 20 libras viste aquella película que algunos las prefieren rubias bueno en mi casa prefieren el plum tomate plum los 28 centavos la libra y es que a mí me gusta en cualquier variedad para ensalada ají relleno ají en casa y es que al precio que lo tiene el presidente no lo vas a encontrar en ningún otro lugar ají rojo 1.18 la libra para toda ocasión leche con ensalada no va 78 centavos la lata en presidente estas son de las cosas difíciles que hay que anunciar el presidente porque te lo ponen en la mano y tú tienes que decir que el rabo está riquísimo aparte que es el rabo con su grasa vamos tampoco te puede cerrar que un buen rabo bien hecho de mercado presidente a 5.98 la libra cualquiera se lo se lo come bien comido cómprate tu rabo no te cierra la buena comida pollo entero 1.48 la libra en mercado presidente y es que mercado presidente lo tiene todo por supuesto que es grande entre los grandes y además es donde tu dinero rinde más mercado presidente presidente supermarque esta es una oportunidad única que tienes tú si tienes más de 64 años si tienes 65 años si estás en esa edad en la cual puedes beneficiarte de todo lo que te ofrece pues somos ciudadanos somos ciudadanos es una fundación que te ayuda a convertirte en ciudadano de los Estados Unidos no necesariamente tienes que hablar inglés para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos porque aquí te van a ayudar por favor hazlo por ti hazlo por los tuyos conviértete en ciudadano de los Estados Unidos y hazlo por nuestra fundación somos ciudadanos marca el número ahora el mejor servicio la mejor calidad rapid rapid escucha bien servicio a tu domicilio lo puedes encontrar en el número que está en esta emisión quiero que tú puedas embalar quiero que tú puedas empaquetar quiero que tú puedas estar asegurado de las libras exactas que puedes llevar a tu familia así que hazlo con mis patrocinadores nada mejor como salir listo para el vuelo con su equipaje embalado oiga hágalo con rapid rapid mamá lo preparaba pero sufría mucho con aquello de que hay que cortarle la baba que hay que prepararlo bien el sembrador el sembrador te lo da listo quien bombó el que resbala para la yuca seca lo tiene el sembrador yo te lo recomiendo productos el sembrador el mercado presidente explora la elegancia en cada imagen con Miami Studio VIP sumérgete en un mundo de fotografía excepcional donde cada sesión se convierte en una experiencia VIP nuestro equipo de expertos está dedicado a capturar tu esencia con un toque exclusivo más que una fotografía imprime un recuerdo Miami Studio VIP a que tú no sabes por qué puedo andar por Miami con esta tranquilidad ¿por qué? mira ese es mi abogado que quiero que sea el tuyo también si por una desgracia tienes un accidente ten la buena suerte de contar con este número telefónico que te va a buscar tu mejor recompensa y por supuesto lo que tú mereces año nuevo paraíso nuevo sí pero el sabor no es nuevo es el mejor sabor de la pizza cubana de todo Miami no y los mejores batidos y la mejor comida cubana que te vas a encontrar en todo Miami así que para tu desayuno almuerzo y comida lo mejor es paraíso tropical pizzería restaurant restaurant laura sub indo by